Sí, hay una jovencita que está desaparecida, Kiara Estefany Wilka Herrera, de 14 años. Ella salió de su casa el día 9 de enero a las 2 y 30 con rumbo desconocido. Tiene el cabello corto, de estilo coreano, vestida con una polera ploma, top negro, pantalón azul oscuro, zapatillas negras y mochila azul. Esto ha sucedido en Socavaya. Bueno, sus familiares están desesperados y la extrañan en casa. Comparten este mensaje, sus teléfonos están ahí, 955-0000-571-9601-01396. Con responsabilidad, por favor, porque una familia está muy angustiada. Así es, hacemos...